¿Existe compañeros un servicio? ¡No! ¿Se hizo el estudio de necesidad? ¡Sí! Y esa es la razón por la cual estamos presentes, porque vamos a desmentir lo que el director dice. Ellos son integrantes de la Federación Democrática del Transporte, quienes desde temprana hora de hoy instalaron decenas de vehículos en la periferia del Palacio de Gobierno. Exigieron la regularización de más de 300 unidades que desde hace 20 años prestan el servicio a pasajeros de las comunidades de Sacualpan, Tlacotepec, Temuac y Jantetelco hacia Cuautla y de regreso. Su presidente, René Jiménez Aquino, acusó que desde el 24 de mayo pasado, cuando amenazaron con hacer un plantón en Casa Morelos, el subsecretario de Gobierno, Javier Bolaño, se comprometió a entregarles un estudio técnico que fundamenta su petición, pero ni al subsecretario ni al director de transportes, Francisco Alba Meraz, les cumplieron. Los manifestantes además protestaron ante las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y la Contraloría para reclamar su intervención, pues sostienen que han recurrido también a ambas instancias sin tener respuesta. Por minutos bloqueaban algunas calles del primer cuadro de la ciudad y luego permitían el flujo vehicular, pero solo en un carril. Advirtieron que de no tener una solución podrían volver al plantón en la residencia oficial del Ejecutivo o bloquear otras vialidades. Con imágenes de Helios Magaña, Tlaoli Impreciado, Zona Centro Noticias.